Y le echamos pegamento a la plantilla Son dos clases de plantilla Una es la donde va a montar Que es esta Y la otra es que cuando ya está hecho el zapato Uno le mete la otra plantilla Es la que ya le hace a uno sentir el confort Es la que uno a veces saca del zapato Para lavarla, etc, etc Es la otra plantilla Y ya le agregamos el pegamento Vamos a darle unos minutillos Para que seque Y de ahí vamos a montar Bien, bien Ahora mi gente Esta es la orma Esta es la orma Vamos a ponerlo aquí La plantilla Aquí lleva unos clavitos Unas chinches Miren Ya después uno viene Y Si está muy grande la plantilla Viene y la Y la Porque yo no estoy usando Moldes para plantilla Ni para Ni para talonera Ni para Ni contra fuerte Eso es lo que lleva adelante Y atrás El zapato Esto que lleva aquí Que hace duro el zapato Y lo que hace duro aquí atrás ¿Verdad? ¿Por qué no hice el procedimiento Del armado? Porque No había pensado hacer video Pero en un directo Unas personas me dijeron Que fuera bueno hacer video Sobre esto ¿Verdad? Este Pero al menos Vamos a hacerlo así ¿Verdad? Montado Y pegado De suela ¿Verdad? Vamos a ver Como nos queda Este Esta es Es la pinza especial Para montar Miren Hay otras diferentes Vamos a ver Como Como le hacemos Aquí Vamos a avivarle Avivarle la pega Y este Fíjense de que Este corte Este Está perfecto Pero Como el cartón Que yo tengo Este Se le despegó La eva Se le despegó esto Entonces Va a tener A que me quede Más grande Porque esto hace Que la plantilla Se haga más gruesa ¿Verdad? Entonces Este Va a quedar Algo Grandecito El corte Aunque ni tanto Miren Ni tanto Miren Espero Espero Que miren Bien allí Como va la cosa Siempre se tiene Que revisar Aquí Que quede centrado Que quede centrado Y Vamos a montar Lado Montar lado Punta Y talón En algunas empresas Donde yo trabajé Este Cada persona Hace 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 Su 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 operación ¿Verdad? Unos montan la punta Otros lados Y otros El talón ¿Verdad? Pero como en este caso Dijo aquel A javer Marilla Por ahí Vamos a montarlo Esto se va haciendo Se va haciendo Como blisado Miren A modo de que Cuando usted termine No le quede arrugado La punta Este cuero Me gusta Porque es bien Este Es bien Yo le digo Es bien agradecido ¿Verdad? Este Monta cabal Aquí solo que haya problema Con la Con la pega No va a agarrar Pero Vamos a ver Que tal Porque le acabo de agarrar Pegamento Tenemos el martillo Grande Que es este Que es este Es el que hace El último trabajo Aquí ¿Ve? ¿Ve? Como va quedando Ahora seguimos Con este lado Siempre lo mismo Esconde la lengua Te la vas a morder Yo siempre he tenido Yo siempre he tenido El problema De sacar la lengua No sé por qué Me dijeron De que es cuando Uno está Bien concentrado Vaya mi gente Este es para darle Ya más Con fuerza Y después Este aquí Vaya miren Que bonito No quedó Ni una arruga Miren Y la ventaja De este zapato Que lleva Una cosa Que se llama Cerquillo Es este Yo sé que ya vieron Mi short De los primeros Que hice Este cerquillo Va aquí a la orilla Ahí van a ver Ustedes el proceso Ahora venimos Lo sacamos Al cálculo De adonde va a montar Yo digo Que por ahí Y para que no se baje Ni se quede Muy arriba Yo vengo Y le pongo aquí Una chinche La cagó el gallo Pero una chinche Buena va Le pongo una chinche Para eso mismo Para que no se baje mucho Ni tampoco se quede Muy arriba Y así a la hora De montar el otro lado Verdad La pata izquierda Así queden parejos Los dos Vaya aquí Siempre lo mismo Como allá adelante Le pegamos aquí Miren Siempre aquí Y casi el mismo tiro A ver Le damos aquí A los lados Este corte Me quedó más perfecto Porque El primero El primero que hice Este No Me quedó grandecito Entonces Ahí le hice Unos retoques Y eso pasa Cuando Uno hace Por primera vez Los moldes Por eso Que uno tiene que hacer Prueba primero Pero como aquí No estamos en empresas Ni que Nos van a regañar De nada Este Uno ya puede Uno sabe Lo que va a gastar De cuero Porque acuérdense Que entre más Entre más escasito Queda el corte Es cuero Es cuero Es que no se desperdicia El cuero Por lo menos Este quedó chulada Miren Miren lo que les decía Esto recto Esto tiene que ver Uno aquí también Ahora vamos a montar Lado Miren Aquí si se le pega Un jaloncito Más bonito Más fuerte Porque necesitamos Que el corte Se adhiera A la horma Necesitamos Que el cuero Se pegue a la horma No quede aquí Bolsa Entonces Por eso Yo aquí Le hago un poquitito Un poquitito Más de Más de fuerza Y aquí Lo normal Miren Sin ser así Me quedó Más grande aquí Pero esto pasa Y aquí Ya está montada La primer pata Aquí ya está montada La primer pata Mi gente Miren que bonito Ahí le vamos a poner Cerquillo La suela Falta bastante Falta bastante Espero que me regalen Su like Que me regalen Su comentario Miren que chulada Ahí vamos Ahora vamos a pegar El cerquillo Aquí ya lo calentamos Esto lo pueden calentar Con lo que es El calor del sol O con cocina Yo ahorita lo acabo De calentar con cocina Ahí con que Reactiven la pega Suficiente No les quise grabar Ahí donde lo estoy Calentando Porque es muy oscuro Y este lo tienen que cortar A la medida O un poquito Más grande Porque si les queda Más Si les queda Pequeño Si les queda Pequeño Ahí si Ya hay problema Por lo menos Grande no hay problema Porque ustedes le cortan Ya la medida Tiene que quedar Cabalito Hacia la medida Espero que se mire Bien porque Está entrando También este Lo que es La claridad De allá De la puerta Aquí le hacemos Fuerza Con el martillo Y ahí Estamos ya Se tiene que hacer Una gran fuerza Aunque esto Ya cuando se le pega La suela Este Lleva una costura Miren Este es el cerquillo Después va la suela Y después va el desvirado Lo que es el desvirado Vamos a pegar el otro Vamos a pegar el otro Como les dije Ya lo calentamos Esto va en todo Lo que es el contorno Aquí yo le agregué El pegamento al cálculo ¿Verdad? Creo que ahí la práctica Es la buena Porque tiene que ir Al contorno De cabal Del filo De la horma El filo De la horma No tiene que ir Ni muy adentro De aquí Ni muy afuera Aquí Porque si no Queda Queda igual que yo Así como dice el negro Queda turuleco Mira a mí me quedó Exactamente cabal Miren ve Venimos el mismo Procedimiento del primero Y después pasamos A lo que es El pegado de suela Primero le agregamos El pegamento Obviamente Dijo aquel No se les olvide Regalarme su like Su comentario ¿Verdad? Eso ayuda mucho Eso despierta El algoritmo De youtube Lo muestra más Al ver que Hay bastante interacción Allí Pero miren gente Ya tenemos el par Ahora nos queda La suela Nos queda la suela ¿Verdad? Siente que Regálenme su like Allí Su comentario Vaya mi gente Ahora Ahora vamos a pasar A lo que es Agregarle el pegamento A lo que es la suela Ya a lo que es Casi el zapato terminado En esta ocasión Es pega blanca Es pega blanca Es poliuretano Este es Especialmente Para pegar suela Suela Especialmente Para pegar suela Mi gente Siente que Y siempre se usa Siempre se usa Este dedito Aquí le agregamos Primeramente A toda la orilla Lo que es el contorno Siempre y cuando Que le quede Regada Regada Porque si le queda Así como laguna Después Si pega Porque pega ¿Verdad? Pero Si es bien difícil Que cierre Con facilidad Ya lo que es La La suela Con lo que es el cerquillo Le queda como abierto Hay unos Hay unos procedimientos Que se los he evadido No lo he grabado Para que el video No sea tan largo Y no se me aburran Como por ejemplo Este Cardar Cardar esta pieza Cardar el cerquillo Eso no lo No lo van a ver Cardar la suela Echarle limpiador A la suela Y al cerquillo Eso si no lo van a ver El limpiador Es un líquido Especial Para suelas ¿Verdad? Para algunos materiales Como el cerquillo Para que La pega Agarre Chulada Al cien Que agarre Al cien Y este volado No se despegue Ahora vamos Con la Con la suela Esta suela Suela Kiker Es suela Kiker Suela Kiker Es de Virar Esta suela Se pega Y ya Cuando está pegada Se le recorta Se le desvira A modo de darle La forma Correcta De lo que es Ya el acabado De la bota O zapato Hablando ya De afinar De gastar Que ya quede Chulada Igual El procedimiento Del armado El corte Bueno Diseño Corte Armado Y costura Lo que es pespunta Le llaman En algunos Países Eso si no lo van A ver Porque ya Cuando tenía El corte Listo Se me ocurrió Hacer el video ¿Verdad? Pero ya pronto Dependiendo Como Como Fluya Este video Vamos a hacerle Videos así ¿Verdad? Porque Déjenme decirle Que en mi otro canal Ya lo había intentado Y no me dio bola ¿Verdad? Ahí ya tiene Pega esta Mi gente Vamos a echarle Al otro par Ahora vamos Ahora vamos Con el otro lado Mi gente Le echo Poquito Pegamento Porque ya Tengo aquí ¿Verdad? Ahí lo de la camisa Rota No me hagan caso El mismo procedimiento El dedo malcriado Miren El dedo malcriado Como les decía Ahí evadí Algunas operaciones Pero ya pronto Le vamos a hacer El videito De lo que es El completo Desde el diseño Hasta el El acabado Que terminamos Con Bueno Enplantillando Es lo último Que yo hago Ponerle la plantilla Mi gente Es lo que les decía Anteriormente La plantilla Ya del confort ¿Verdad? Este Lo que le da Vistosidad Que se vea bonito También cuando ustedes Abren el zapato ¿Verdad? No les vaya a olvidar Regalarme su like Le mando saludos A todos los infelices También Ahí está ya La suela con pega Le vamos a agregar Al otro zapato Es lo mismo Es lo mismo Gente Es lo mismo Invitarlos Si hay alguien Que está viendo Este video Y no está suscrito A nuestro canal Invitarlos a que se suscriban Que nos regalen su like Que activen Que es muy importante Es muy importante Que activen Las notificaciones Allí En la campanita Donde está la campanita Ustedes le dan a la campanita Y ahí dice todas Donde dice todas Ahí le dan Para que YouTube Les esté avisando Cuando este infeliz Suba video Con este zapato Mi gente Ya tengo mucha práctica Este zapato Lo aprendí a hacer En mi trabajo anterior Verdad En una fábrica Que se llama Se llamaba Maga Ahí aprendí Mi gente Y se me hace fácil Porque esto Esto era El pan de cada día Mi gente Se hacía mucho De este Este se llama Bota Comanche Se llama O Botín Comanche Uno de los mejores Calzados Que yo hago También lo puedo hacer Con cubo de acero Verdad Con casquillo Cubo de acero Casquillo No sé cómo le llaman Otro Ahí está ya Mi gente Le vamos a dar Su tiempecito Para que seque Y le vamos a pegar La suela ¿Verdad? A Javer Marilla Por ahí Dijo aquel Tres doritos Después Ahora mi gente Ya calentamos esto Vamos a pasar A pegar Lo que es La suela Aquí tengo que calcular Que me quede Parejito Que quede Parejito Mi gente Se le hace Mucha fuerza Después venimos Con el martillo Hacerle Bastante fuerza Esto va a ir Cocido Va a ir Con su costura En la suela Así de que Va a quedar Un excelente Trabajo Aquí ya calenté Esto lo pueden Calentar Cuando el sol Está fuerte Lo pueden poner Ahí en el sol Y cuando ya está Caliente Ya lo pueden pegar Dar resultado Yo lo he hecho Aquí en la cocina A mí me queda Bien Casi todos Mis trabajos Mi gente Porque Le dedico Tiempo Hasta para pegar Suela No es como En algunos lugares Que en medio Le hacen Y ya estuvo Por tal De sacar Producción Es de dedicarle Tiempo Para que Mirarle Todos los detalles Si está despegado De un lado Si está despegado De otro Ya uno Le hace fuerza Con el martillo Y la mano Aquí está ya Mi gente Miren Ya todo esto Se lo vamos a cortar Y la vamos a afinar Miren Vamos a pegar el otro Vamos con la otra pata Mi gente La pata izquierda Lo centramos Atrás Y a los lados También agradecido Ahí con el cliente Abner Que nos pidió Dos pares Para los que han seguido Mi contenido Por lo menos Desde hace unos 15 días Por lo menos Saben que este Ya es segundo pares Y es de la misma persona Pueden hacer Sus pedidos Mi gente Este estilo Se puede hacer De muchas maneras Una de ellas Este Poniéndole cubo Verdad De acero La otra Poniéndole base Que entre medio Del cerquillo Y entre medio De la suela Va una base Verdad Que lo hace Todavía Todavía Lo hace Más confort Más suave Ahí agradecido Con Con Agner Por haberme dado Estos trabajitos Verdad Por ahí También hice Un par De sandalias De mujer Ya 10 dólares Así es de que Estos Últimos días Salió Para los Frijoles Dijo aquel El proceso De como Locoso No lo voy a hacer Porque necesito Publicar este video Mi gente Lo más antes posible Verdad Pero Ya muchos se imaginan Verdad Ya abro Un canal aquí Y ahí va la costura Pues me pueden dejar Un comentario Etcétera Allí verdad Igual este Ahorita va a faltar Mi gente El afinado Voy a tratar de hacerle Que sea unos 15 segundos Ahí de afinado Donde le rebano Esto que le sobra Verdad Ahí sigan viendo Dijo aquel Por ahí Marilla Ya lo van a ver Vaya mi gente Ahora lo vamos a sacar De la horma Para Afinarlo Lo vamos a sacar De la horma Para afinarle Lo que es la suela Se le mete este hierro La horma trae unos hoyos Donde entra esto Miren Y aquí con la fuerza De mis manos Y de mis pies Lo sacamos De la horma Miren Esta es la horma Ahora vamos a sacar El otro Esto entra En el hoyito Y venimos Y hacemos El mismo procedimiento Miren Fácilmente Pero sale fácil Porque yo a la horma Le agrego Jabón Para que deslice Aquí está ya mi gente Ahora vamos a afinarlo En el motor Vamos 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 Al motor Aquí lo vamos a afinar Mi gente En lo que es El motor Ya Para que quede Uva Aquí hay que usar Protector Para los ojos Porque esto sale caliente Este buble Sale caliente Yo lo que hago Es ir haciendo Poco a poco Despacio Porque si le hago De una vez Porque de una vez Si yo le hago de un solo Lo desgasta de un solo Pero no Voy despacio Porque si no Me puede caer En los ojos Y eso es peligroso Ahí le vamos Haciendo Todo 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 Hasta que Hasta que quede Bien afinadito Vamos con el otro No se pierda No se pierda en el final Ya el acabado Ya queda todo Fino 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 Y este es Cartado Afinado Lijado Como que le quieran llamar Vaya 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 Amigos Que por primera vez Ven este video Suscriptores La bota O botín No se como le llaman Ustedes A este tipo De zapato Aquí en Salvador La llamamos Burrito Así es de que Aquí está ya Aquí está ya Miren el afinado Como quedó Miren Así para que lo aprecien mejor Ya lo terminamos Mi gente A ver si me comentan Ahí que les parece Esta talla Es este Ocho Es ocho Siete y medio O ocho Verdad miren Suela Kiker Buena suela Mi gente Lo bonito de esta suela Que se desgasta parejo No tiene huecos Como otra Verdad Este es parejito Si usted la llega Hasta aquí Ahí va parejo Aquí tenemos el otro También Miren que chulada Aquí ya está terminado Espero que les guste El video Mi gente Que me regalen Su like Su comentario A ver que les parece Aquí ya están Mi gente Terminados Espero que les haya gustado El video Mi trabajo Que me regalen Ese comentario Ese like A ver que les parece Cómo quedaron Ahí están Mi gente Bendiciones para todos Muchas gracias A ver María Dijo aquel Por ahí Por ahí Soltala Erika Niña Mari Tiene Misiles Solo a traer Vengo Vengo